¡Pum! ¿Cómo están gente linda? A ver chicos, hay algo muy especial que ha dado vuelta a lo largo de este último tiempo en Chile De hecho también me han acusado en vía Facebook hace algunos días atrás Wow, esto es impresionante Referente a el humor que se está aconteciendo hoy en día y algunas cosas más Por ejemplo, hay un grupo de chicas que prácticamente me dijeron que me iban a fumar, ¿ok? Por el tipo de humor al cual yo estoy reaccionando porque no es lo políticamente correcto hoy en día en Chile A ver, vamos a aclarar algunas cosas, ¿ok? Punto número uno Hoy en día vivimos en una sociedad que está bastante de cristal Y de cristal quiero decir que hay unas cosas que son bastante inverosímiles Por ejemplo, cuando uno va a ver un humorista, valga la redundancia, va a saber que ese humorista obviamente va a ser humor Y para ser humor, tú tienes que, de alguna o de otra forma, tirarle a alguien Porque es la forma de reír O te ríes de los curas O te ríes del papa O te ríes del caballero del aseo O te ríes del iluminista Iluminista O te ríes del, qué sé yo, del conserje O te ríes de la niña que estaba riendo, etcétera, etcétera Pero siempre te tienes que reír de alguien, ¿se entiende? Porque así funciona el humor hoy en día Y no solamente hoy en día, siempre ha existido así De hecho, recuerdo muy bien que en uno de los comentarios en el cual un video sin censura Había un chico que dijo que era testigo de Jehová Y la verdad se rió muchísimo con un chiste que decía en una de ese video ¿Ok? Yo estoy más contento que testigo de Jehová en la casa del timbre Y la verdad es que se rió muchísimo Porque es chistoso También hay mujeres que cuando yo reaccioné a este humor Que fue bien bullado en la televisión chilena Censurado, de hecho Los locos del humor también se rieron cuando dijo Ey, si una mujer quiere más espacio ¿Ok? Amplíale Quiere más libertad, perdón Amplíale la casa Y la verdad es que se rieron mucho Lo pasaron muy bien Pero resulta que hay personas Que no entienden el concepto de lo que es humor con realidad Te voy a explicar Hace algunos días, de hecho, en la televisión También le preguntaron a una chica Que supuestamente Era representante De un grupo feminista Y le preguntaron Que opinaba del humor Que estaban haciendo ¿Ok? Los locos del humor Que ustedes pueden buscar el video completo Yo reaccioné completo Pueden buscarlo como DJ Kire Los locos del humor ¿Ok? Obviamente en la lista de revolución Eventos completos ¿Listo? Y las chicas Estas chiquititas Decían lo siguiente No, me parece una falta de respeto Es en contra de la mujer Ese humor no puede estar hoy en día aquí Nos denigra Como género Etcétera, etcétera Pero Ese mismo canal, de hecho Le hizo una pregunta A una representante De una organización Pro mujer ¿Ok? Una organización Feminista A una señora Que era representante Una señora ya adulta Mayor ¿Ok? Y le pregunta lo siguiente ¿Qué opina de ese show? ¿Sabe la respuesta de esta señora? Fue la siguiente Nosotras Abro comillas Estamos en contra De que a las mujeres Se le golpee Estamos en contra De que a la mujer Se le maltrate Estamos en contra De la desigualdad De denigrar A las mujeres Pero no estamos En contra De un acto Que hace juntar En su familia Y reírse El humorista Hace su trabajo Y hay cosas Mucho más importantes Que preocuparnos De lo que dice el resto Y como hace su trabajo El resto Hay casos reales En este mismo momento De violencia De violación A la mujer Y no estamos Pendiente De estos temas De humor También hay actrices Obviamente Trato de enfocarlo En un ejemplo Hay actrices Que hacen papel De que se yo De una mujer Sufrida Que la golpean Etcétera Etcétera Y obviamente Uno entiende Como persona adulta De que está haciendo Un papel De que eso es parte De la comedia Es parte de la teleserie De como quieras llamarle Entonces de la misma forma Un humorista Hace su trabajo Me parece bastante genial Lo que dijo Esta señora Se merece el respeto Tremendo Ahora yo te voy a hacer Una pregunta Directa A ti que estás viendo Este video Si yo te digo Oye Todos los hombres Que conoces tú Son simpáticos Y buenas personas Probablemente me vas a decir No Porque conozco hombres Que son Como la mierda De personas ¿Verdad? Si yo te digo Ey ¿Sabes qué? Todas Que se yo Todas tus amigas Han sido buenas contigo En toda su vida Obviamente tú vas a decir No Porque también He tenido amigas Que han sido Como la mierda Conmigo Y te pregunto Ey ¿Conocen mujeres Pesadas Malas O O Que son malas personas Vas a decir Si Si conozco Porque en todo En todo Hay personas buenas Y hay personas malas Hay hombres que son muy buenos Hay hombres que son muy malos Hay mujeres que son muy buenas Hay mujeres que son muy malas Y de lo mismo También la ideología de género O identidad de género ¿Ok? Que yo no me voy a meter en ese género Pero también Obviamente Es similar Hay homosexuales Que son muy simpáticos De los cuales yo he tenido Conversaciones Tremendamente Gratificantes Muy buena onda Me han dejado comentarios Se han reído muchísimo Y también hay otros Que no lo son tanto Y son la verdad Bastante malas personas Tratan de bajarte O de tirarte la mala De alguna u otra forma Entonces Si en cada En cada grupo Por así decirlo Hay personas buenas Y hay personas malas ¿Por qué razón? Hoy en día Estamos tan distanciados ¿Por qué razón? Tratan de enfocarse En un núcleo Por ejemplo Que se yo Tratan de enfocar De que a las mujeres Se trata mal Cuando no todas Tienen su mismo pensamiento No todas las mujeres Están en contra Del humor que tú estás haciendo Muchas se ríen contigo Muchos la pasan bien ¿Ok? Entonces ¿Tú sabías Que el ser humano Es el único animal Entre paréntesis Del reino animal Obviamente Que se puede reír Es verdad Nosotros nos podemos reír Y no hay otro animal Que pueda hacer eso ¿Tú crees que fue De la nada? Obviamente ¿Quién nos dio El don de la risa? Nos dio algo Para compartir De hecho Una persona Que se está pasando Que está pasándolo Por muy mal momento Me han dejado comentarios Como Ey Quiere Tenía un día de mierda Y tu video Me hicieron reír Chicos Juntémonos Ya basta De la censura Es inverosímil Que alguien diga Que no se puede hacer Cierto chiste Hoy en día Si antes Si se podía hacer Es inverosímil Es ilógico Que se piense así Porque el humor No ha cambiado Las personas Quizás se están volviendo Un poco más sensibles Pero el humor No cambia El humor No cambia Pasémonos bien Porque la verdad Voy a seguir haciendo Este tipo de contenido Yo no lo voy a cambiar Lo dejo muy claro Si quieran funar Hagan lo que quieran Pero con esto Dejo bien claro Que como existen Personas buenas Existen personas malas También recuerdo Cuando quisieron Bajar Betty la fea Porque habían dicho Que denigraba a la mujer Que la trataba mal Y salió la misma actriz La venezolana Ok La misma actriz Salió A decir Hey Como se le ocurre Querer bajar En la comedia O sea Gracias a esa comedia Tengo la carrera Que tengo Gracias a esa comedia Estoy arriba En los más altos Y soy conocida Como soy Le debo muchísimo Y ustedes la quieren bajar Entonces Ahora en vez de desunir Unámonos Pasémoslas bien Y bueno chicos Espero que tengas Un hermoso y precioso día Hoy subí un video Nuevamente sin censura Besitos enormes A ti A tu hermosa Preciosa familia Y déjame tu comentario O tu like Obviamente Para saber Que estás opinando Que opinas de este tema Besitos enormes Y obviamente No te creas jamás Esta frase de mierda Que lo han dicho en televisión Ok No estamos en tiempo De hacer ese tipo De humor Esa es la frase Más inverosímil O ilógica Que puede existir Es ilógico Tenemos que reírnos Y nos reímos de todo Y sabemos que es humor Y si tu no tienes El criterio Para entender La diferencia Entre humor Y realidad Ya es el problema De cada uno hermano Si tu vas a un show De un humorista Y sabes que ese humorista Hace un poco De humor zarpado No vayas Si te vas a sentir mal Es ilógico Ok Mis videos No son para gente Muy sensible De lo digo sinceramente La mayoría de los videos Son sin censura Y mi forma de hablar Es así Yo hincho las huevas Hincho las huevas Me he ganado La amistad Y también me he ganado El odio de mucha gente Pero estoy aquí Y estoy aquí Porque esto me gusta Porque no estoy obligado A hacerlo Y porque me parece genial Quieres hacerme un favor De verdad Repartir este mensaje También comparte los videos Obviamente Para que la gente Se dé cuenta Que estos videos Si son especiales Estos videos Si Hacen reír A las personas Y es lo que tenemos Que hacer hoy en día Hay una guerra tremenda En Ucrania Hay una guerra tremenda En Rusia Ok Se está dando No sé A más no poder Están quitando vida Hace algo tremendo Y yo de repente Veo comentarios Tan inverosímil Como Ey Ucrania tiene la razón Ey Rusia tiene la razón Ey Es que hay que apoyar a este Hay que apoyar esto A ver Es súper simple Decir las cosas Cuando tú estás sentado Tomando tu chocolatito En el computador Tomándote un vaso de bebida Es muy simple así Pero las personas Que lo están sufriendo Son otras personas No eres tú Y que piensa bien En pro de la gente No de los gobernantes Besitos enormes Bye to bye gente linda